No creo que haya nada más, en realidad. Cada una de las cruces, cuando vas hacia adelante, te devolverá atrás, salvo la buena que es la del dragón y yo la acerté. No sé si a la primera, pero casi a la primera. Entonces, en teoría, si yo voy por aquí, debería haber una... No, es una zona nueva. Y hay un espíritu de fuego, que eso era un boss. No, no, no. Pues sí que hay... Vale, pues tengo que checar la del otro lado. Me intriga ahora si en la izquierda del todo... Es que no quiero quedarme con la intriga, pero no tengo tiempo, aquí tengo que guardar. Tenía 300 de vida, creo. Así que lo puedo matar de un combo. No, lento. Quería matarlo en un combo. ¿Acertaré este timing en algún momento de mi puta vida? No debería tener que analizarlo porque ya le analicé cuando era un boss. Pero quiero matarlo también, puedo pasar de él. Bueno, a ver, si paso de él me va a estar tirando hechizos todo el rato. No sé qué sería más rápido. No había fallado. Ahora sí que he fallado. Muerto. Vale, pues eso fue un boss. Hace no tanto. Y sigo teniendo el mismo arma con el que lo maté. Sigo teniendo exactamente el mismo arma con el que lo maté. Dime que estoy haciendo esto por algo. Aparte de por el porcentaje de mapa. Un cofre y un punto de guardado. Y una zona completamente nueva. Ok. O sea que hay un montón de puta mierda por aquí. Y yo fui directamente al boss y al cambio de zona. Vale. Quiero mirar el cofre. Quiero ver cuánto porcentaje de mapa llevo. Y necesitaba un punto de guardado. Pues aquí lo tengo. 29%. Había dicho 28. Toma 29. Y si avanza un poquito más. Todavía nos vamos con un 30. Vale. Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta. 29%. Vamos a avanzar un 8% ahí. Y han sido dos bosses. Luego voy a volver a guardar. A la mierda. Eh, eh, eh. Aparejo del otro lado. Ah, no. No, vale. Aparejo de este lado. Pero hay otro camino por aquí. Por aquí no se puede... Por aquí se puede volver, ¿no? Eh, ok. Ojo, ¿cómo salta esa? 29%. Ah, vuelvo al principio del bosque. No me hagas que me han hecho la puta. Me han avisado, pero... Vale. Eh, vuelvo al principio del bosque. Voy a matar al dragón, pero no sé. No tiene pinta. Y me dijeron que la oscuridad se concentraba donde iban los copos de nieve. Ah, hasta ahora estaba yendo a random. Apuesto para... Porque me da pereza pensar. Voy a intentar hacer lo de los copos otra vez. Y pues... Vamos, por favor. Los copos se mueven hacia la derecha. Pero aquí no hay camino hacia la derecha. Y ahora se mueve hacia la derecha. Y seguir el mapa tampoco tiene sentido porque te transportan a donde están los cojones. Estoy casi en el principio. En teoría aquí hay cuatro salidas. Y dos de ellas no las he visto. Pero en realidad las he visto todas. Porque... Esto, por ejemplo, me va a llevar a... Zona random en todo el puto medio. Porque yo en realidad estaba... Yo en realidad estaba aquí. Y he aparecido ahí. Y ahora si vuelvo hacia atrás no voy a aparecer en el mismo sitio de donde he salido. El musgo crece en el lado sur del árbol. Así que está mirando al sur. Vale, lo que pasa es que yo soy gilipollas y la orientación la tengo en el... La punta del culo. Así que... Mantenen el rumbo. Me mato. Me ha matado pero... Con el reflejo de la defensa le he matado yo a él. Así que... Muero matando que... Eso siempre está bien. ¿Cómo se continúa por el puto bosque este de mierda? No tengo ni idea. No es mal que no tenían absolutamente nada nuevo. A ver, tenía el... Tres polvos de hada que puedo matar a los bichos esos y que me lo dropean otra vez. No tenía nada más de mapa descubierto. Ni nada más. Así que no he perdido avance. A ver, si la orientación está bien. Que no lo creo. O sea, la orientación depende de cómo esté mi cámara puesta en el mapa. O sea, ¿saldrá girado ahora? Sí, depende de qué... Uh, interesante. Y entonces tengo una brújula que siempre me va a decir el coso. Porque si... Yo ahora pongo el mapa así. Mierda. Si ahora pongo el mapa así, te he inclinado a posta. El mapa me sale así, te he inclinado a posta. Qué guapo. Uh... Estoy aprendiendo a usar la brújula y el mapa. Bien. O sea, derecha es derecha. Porque el mapa así corresponde con la orientación en la que tengo el juego. Y tal y eso. Y adelante es adelante. O sea, que adelante y derecha... Derecha va a interconectar con parte del principio. Que esto ya lo sé. Y si vuelvo hacia atrás no va a interconectar con esto. Así que tengo que ir por adelante. ¿Cuánta vida tenía? Creo que había... Pero estoy follando igual. O bueno, me voy a curar. Y aquí acabo el... Justo la entrada a la zona del cofre. Bué. ¿No? Sí. Pero no, pues... No, espera. No. No, no, no. Es el camino bueno. Es el camino bueno. Izquierda o derecha. Dos. Tres. Muerta. Vale. Pues eso ha sido el boss. No hace tanto era un boss. De hecho, hace dos bosses era un boss esto. En teoría esto está bien. No, no lo está. No, no lo está. No, sí, sí lo está. Pero me interconecta. Eh, yo en teoría... Quería volver hacia atrás y checarme la otra que me va a llevar a la mierda. Pero esto era una que no había explorado hasta ahora. Pues el mapa está bien colocado aquí. Si voy a la izquierda... No, tengo que ir atrás. Por aquí. Y ahora estaré dentro del puto centro. No, estoy en una zona completamente nueva. Ah... Vale. Pues... Izquierda, derecha o atrás. Voy a probar atrás. Espaisal. Voy a abrir. Voy a abrir. Qué huevo. Vale. Esto es zona nueva. O sea que no encontré. Es... No. Y ahora si voy para adelante me van a meter en otro puto sitio. Vale. Sé que cuando llegue al mismo sitio no es hacia atrás. Desde aquí sé que con el mapa así... Yo fui hacia abajo. O sea... Hacia ahí. Y... Mal. O sea que es... O izquierda o derecha. Pero con... Con esa orientación. Entonces yo estoy orientado. Eh... Mirando hacia el oeste. Y hacia el oeste está mal. O sea, derecha está mal. Aquí es arriba o abajo. Vamos a probar... Aba... Abajo. Vamos a probar abajo. Si se me envían a tomar por culo sabré que ese camino está mal y volveremos. Abajo. Abajo está mal. Creo. Vale. Entonces. Aquí. Derecha mal. Es abajo o arriba. Y juraría que antes probé abajo y abajo mal. O sea que es arriba. Suponiendo que sea alguno de esos títulos. Tiene que ser arriba. Es arriba. The Secret Path. The Secret Path. O sea... The Secret Puto Path. El camino secreto. Lo he encontrado. Yo diría... Sí. El camino secreto, gente. Lo encontré. No me apetecía usar el cerebro. Pero en cuanto he empezado a usar un poco el mapa, a orientarlo un poco y demás, pues al final lo hemos encontrado. Al final lo hemos encontrado. El bosque te lleva salidas malas y es ensayo y error en algunos caminos. ¿What? O sea... No sabía que estaba atrás. Es ensayo y error en algunos caminos hasta que descubres el camino bueno. Y aquí pone Secret Path. Así que me supongo que lo siguiente... Ya está bien. También supongo que había que jugar con lo de... Los copos se reúnen donde está la oscuridad. No sé qué. Bueno, la oscuridad sigue los copos, pero... Yo lo he hecho a puro... A pura fuerza bruta porque... Mi cerebro, pues, es una mierda. Soy tonto. Así que que lo follen. Para la gente de YouTube tenéis el puto camino, ¿no? Pues mirad el mapa y que os follen a todos. Vamos a matar a esta gente. Sin acritud. En plan... Que follen y que os gusten y que esté... Rica la weá y culiao y eso. Que os culien bien culiaos. Ah... Ah, a ti te follen, a ti también, hijo de puta. No te veo. Ven aquí. A ver si te veo. Muerto. Ok, estoy bastante congelado. Es una línea recta a través del bosque. The Sixth Path. Lo siguiente va a ser... El segundo boss del bosque. Que va a ser el soplapollas que me estaba siguiendo. Así que... The Sixth Path, esto va a ser un boss. Seguro. Tarda en cargar, así que... Cinemática. Es Ashley. Con el otro colega. Es una locura. Morirás. El segundo boss del bosque. El segundo boss del bosque. CC por Antarctica Films Argentina